Bueno, pues me acabo de saltar la valla de la finca que tengo por debajo, que hay una yegua, a ver si tiene agua, a ver si tiene agua y tiene esto, paja, pero es que es un poco agresiva la yegua, está acostumbrado a estar sola y supongo agresiva, miradla, ahí está, ahí me está mirando, yo estoy acojonado, me voy a meter para acá como si me tengo que meter para los torile, por si acaso, porque esto tan pronto viene, ¡Ceniza! ¡Ceniza! ¡Hola guapa! Se llama Carolina, yo la llamo Ceniza, ¡Ceniza! Bueno, de momento parece que viene tranquila, yo estoy aquí al lado de la valla, por si me tengo que meter al otro lado, ahí viene, ¿qué quiere guapa? ¡Ven! ¡Ven, Ceniza, ven! Tengo los huevos de corbata, viene para acá, vamos a ver, tengo unas en el, no voy a decir la manga, en el bolsillo, que son manzanas, que creo que le gustan, se está acercando, ¿Qué pasa guapa? La voy a hablar para que así no se sienta, ven aquí, me voy a poner al lado de la valla, pues si tengo que pasar al otro lado, porque me mete una coz, madre mía, qué cosa me mantiene, ¿Qué pasa guapa? Soy yo, ven, ven, soy yo, mira que tengo, mira que tengo, soy yo, mira, mira, ¡Qué rico! La manzana, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita la manzana! Para que se la ha tomado bien, tengo, tengo otra, voy a intentar llegar hasta allí, ¿Qué pasa guapa? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? A ver, ¿quieres manzana? ¿Sí quieres manzana? ¿Sí? ¡Qué rica! ¡Mmm! Me la como yo, toma, no me muerdas, ¿eh? Ahí está. Bueno, de momento se está, se está haciendo a mí, ¿verdad? ¿Te estás haciendo a mí? Venga, vamos a intentar llegar hasta allí, venga, vámonos, ceniza, ven, ven aquí conmigo, ven. Que no venga, que no venga. Sí viene por detrás, qué miedo. ¡Qué rico! Toma, otra. Ah, te estás comiendo la manzana todavía. ¿Qué quieres? ¿Quieres manzana tú? ¿Sabes que me das miedo? Toma, toma. Ahí, muy bien. Ahora, venga, me voy a comer otra manzana, voy a sacar otra del bolsillo, llevo seis, seis, siete. Ya llevo tres. Me sale cara, ¿eh? La llevo aquí con las manzanas, me sale... ¡Uy! Que se mueve el móvil. Me sale un poquillo cara con las manzanas. ¿Qué tengo? Mira, mira qué tengo. ¡Qué rico! Mira, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Toma, otra. ¡Uy, uy! ¿No te has caído al suelo? ¡Hala, cógela tú que yo no me voy a agachar! A ver si te va a dar miedo, me sumas una patada. ¿Qué suena por ahí? ¡Palomas! ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? Vamos a ver si tienes agua. ¿Tienes agua? ¿Tienes todo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de esto? A ver. ¡Qué rico es! Está muy rica la manzana, ¿verdad? Hay veces que sale galopando, sale corriendo, como te pillas por medio. Está aquí con el... Lo utilizo el móvil de retrovisor, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si tiene agua y todo. A ver, que viene para acá. Que viene, que viene. Cosa más bonita tener un caballo, de verdad. Si yo pudiera... Es que te daba un beso a los morros, ceniza. Te daba un besito a los morros, yo. Eres muy guapa, tú. Eres muy guapa, sí. Sí, eres muy guapa. Venga, va. Mira, agua tiene. Ahora le echaré un poquito más de agua. Voy a ver si tiene... Comida, a ver si tiene paja. Vamos a bajar por aquí. Bueno, yo creo que la yegua se está haciendo a mí. Bueno, para hoy tiene... Voy a echarle un poquito más. Esperamos, en un principio... Ayer le eché y todavía no se ha comido todo lo que le he echado. Tiene aquí. No sé si puedo pasar por aquí. Vamos a ver. Vamos a poner el móvil. Pues yo que sé, por aquí. Por aquí parado. A ver. Ahí. Lo vamos a echarle con el tenedor este. ¡Qué paz! A echarle aquí un poquito. A ver, que se me cae. Por ahí. Qué rica la paja, ¿verdad? Ahí. Así. Que tenga, bien de paja. Vamos a echarle aquí. Vamos a echarle aquí un poquito de silo. Estoy que he pillado una cuerda. Por aquí. ¡Ah! ¡Vaya la cuerda! Me acuerda por aquí. Está bata ahí. Venga. Ahí está. ¿Cómo te vas a poner, eh, ceniza? ¿Te gusta a ti la paja? Bueno. Ahí tiene comida ya. Para hoy tiene para todo el día. Así que... Aquí. Bueno. Ya tiene el animal ahí. Ya tiene ahí paja. Ahora voy a coger... Tengo... Me quedan otras dos manzanas. Me quedan otras dos manzanitas aquí. Tiene manzana, ¿verdad? ¿Qué quieres esto? A ver si me deja salir. Te doy otra. Venga. Ya lo sé. Mira. Mira qué rica. Ven conmigo, ven. Ven conmigo. Ven, ceniza, ven. Toma, que te doy otra vez. Ven. Qué rica. Ah, se está caída al suelo. A ver, la ha cogido. La ruede bien, las manzanas, eh. ¿Les gustan las manzanas del huapi? Bueno. Me queda una. Voy a echarle un poquillo de agua también. Aunque tiene bastante. Pero... Aquí. Echamos un poquillo de agua. Y ahora voy a ver el perrillo que tienen. Para echarle también un poquito de beber. Ceniza, toma, ven. Toma, ceniza. Toma agua, ven. Mira, mira que tengo, mira. Ya viene, ya viene. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es? ¿Para qué es esto? Ah, es para ti. ¿Me das un beso y te la doy? ¿Me das un besito y te la doy? ¿Qué quiero, eh? ¿Me das un besito? ¿No? ¿No, eh? Ay, qué guapa es. Bueno, pues nada, ya se está llenando esto de agua. Eres muy guapa. ¿Cuándo te vamos a poner así? Ya me das una vuelta por ahí. ¿Eh? ¿Qué vamos al galope tú y yo? ¿Sí? Así adelgazas un poco, que estás muy gorda. Está... Estás hermosa, hermosa. ¿Qué quieres, ven? Ay, ¿qué pasa? ¿Eres guapa tú? ¿Sí? Es un móvil. ¿Te lo quieres comer, el móvil? No, no. Es un móvil. Es un móvil. Venir. El móvil no se come. A ver, nunca ponese por detrás. Por si acaso, los caballos, el mayor temor son las pezuñas de atrás, que te pegan una cosa y te ponen a otro cico y van. Yo estoy aquí muy, parece que tal, pero yo los tengo de corbata, ¿eh? Que escucha que el bicharraco este, ojo cómo está, ¿eh? Está poniéndose con la cabecita ahí a la sombra. La verdad es que tiene un montón de árboles aquí para estar a la sombra y esas cosas. Bueno. Pues esto ya está lleno de agua. Vamos a quitarlo así. Lo cerramos. Ponemos la cuerda aquí atado porque es que la jodida sabe abrirlo, ¿sabes? Pero luego no sabe encerrar. Entonces lo abre, pero luego no lo cierra. Ahí está. Ahí está enganchado. No sé. Yo no me voy a pasar por detrás. Me voy a alejar un poquito. ¡Qué guapa la ceniza! Muy guapa ella. A ver si viene detrás mía. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa ceniza? Venga, ya. Ya déjame tranquilo. No tengo nada. Ya no tengo nada. ¿Ya ves? Ya no tengo nada. Ya está. Tía, que no te despegas de mí. Vente por ahí, da una vueltecilla. Venga, venga, vamos. Ahora no se me separa de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo tengo! Como los tengo de corbata. A ver si se va a dar una vuelta por ahí. Me deja tranquilo. ¡Eh! ¡Nene! ¿Cómo vas? ¿Tienes agua? Ah, tienes agua. Tienes de todo. ¡Qué bien! Ahí. Muy bien. Venga, vamos. Ceniza. Bueno, parece que se va a quedar ahí. Un ratito tranquila. Pues no. Viene detrás de mí. Tengo que conseguir llegar a las puertas sin que me pase nada. Aquí anda detrás de mí. No sé si me dará un bocado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No tengo nada, ceniza. No tengo nada. No me des, no me desbocas. No. Venga, ya. Venga, ya. Se viene, se viene conmigo. Me va siguiendo. Si ya lo sé, ceniza. Ya lo sé, hija mía. ¿Qué le vamos a hacer? Que no hay más. Si no tengo más. ¿Qué te voy a dar? Si no... Escúchame, no tengo nada más. Ya no tengo nada más. ¿Eh? Ya no tengo más. Ya está. Venga. Venga. Venga, ya está. No me deja que me vaya. ¿No quieres que me vaya? ¿Eh? ¿No quieres que me vaya? Pues, ¿qué hago? ¿Tengo que saltar la valla o qué? Tengo que irme, ceniza. No tengo más. Viste que deja que me vaya. Que se quede ahí. Que se quede ahí. No. Mierda. A ver cómo me lo hago. Se va para arriba. Uf. Menos mal. Voy a aprovechar. Uf. Quieta, quieta, quieta. Quieta que se ha puesto... ¿Qué pasa? Qué guapa. No tengo más. No me deja... No me deja que me vaya. Se me acaban de subir los huevos al pescuezo. Mira, mira, mira qué coces. Yo me voy a meter aquí debajo. Me voy a meter aquí al otro lado. Que ya está pegando coces. Y qué quieres que te diga, ¿sabes? ¿Sabes? Se me acaba de subir así por el cuerpo para arriba aún. Las llevo... Creo que tengo el dodotis ya un poquito cagado. Bueno, aquí se acaba la valla. De aquí al otro lado. Espero que no venga corriendo el animal. Se ha quedado allí de momento. Tengo que aprovechar. Por favor, que no venga corriendo. Porque yo me acojoro. Estoy acojonado, ¿eh? Pues bien, se ha quedado aquí. Venga, ya. Ya puedo salir. Ya estoy aquí al lado de la valla. Un abrazo a todos. Misión completa.